Una agresión armada que se dio a eso de las 14-15 horas de hoy en la colonia Hidalgo, dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida al no superarle lesiones cuando estaba siendo atendido en el hospital general. La víctima fue identificada con el nombre de Sergio Raúl Ruiz Duarte de 40 años de edad, quien tenía su domicilio en la citada colonia y contaba con historial por los delitos de fraude genérico y daños culposos. De acuerdo a las primeras indagatorias realizadas, la víctima se encontraba en un taller mecánico ubicado en las calles Quintana Roo entre 6 de abril y 200, del cual era propietario, cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente darse la fuga con rumbo desconocido. Luego de la agresión, Ruiz Duarte fue trasladado a un hospital de esta ciudad, donde dejó de existir momentos después. En el lugar de los hechos, personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia en el estado, aseguró tres casquillos percutidos y una jiva de arma corta. El agente del Ministerio Público del Foro Común dio fe de los hechos y ordenó el levantamiento y el traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley. Para el Regional de Sonora TV, Juan Andrés Bracamontes.